No, no, si no la hablo. Candelaria Trixi, bueno, cuéntame un poco respecto a este campeonato mundial. ¿Han tomado dimensión de lo que han obtenido? Ya pasó hace una o dos semanas, pero bueno. Bueno, yo creo que todavía no estamos tomando dimensión. La verdad que no sabíamos con qué panorama nos íbamos a encontrar en Estados Unidos, porque es la primera vez que salimos del país a representar a Carlos Paz y a la Provincia de Córdoba. No sabíamos cómo eran las otras tripulaciones que iban a competir contra nosotros. Y la verdad que nos encontramos con un panorama totalmente distinto en cuanto a la parte climática, porque nosotros acá estamos acostumbrados a navegar con un viento de 12, 13 nudos. Multiplíquenlo por dos, más o menos 24 kilómetros por hora. Y allá nos encontramos con un viento de 35, 34 nudos. Así que bueno, y con olas muy grandes que acá tampoco estamos acostumbrados. Fuimos una semana antes como para preparar el barco, que tampoco lo conocíamos, y poder entrenar. Y bueno, la verdad es que día a día fuimos aprendiendo mucho del lugar, de las características, como les dije. Y bueno, nos fue bien, por suerte. Claro, se trajeron el triunfo, ¿no? Sí, ganamos en la categoría de mujeres, categoría femenina. Había otros equipos de Estados Unidos, chicas que venían entrenando hace 5 años, así que estábamos un poquito asustadas con nosotros hace 3 años que estamos entrenando. Y bueno, la verdad que hermoso porque había muchísimos barcos, comparado con lo que venimos nosotros acá acostumbrados, había 39 barcos de todo el mundo. De Argentina fueron 3 barcos, nosotras y una tripulación de Buenos Aires y otra de Neuquén. Y bueno, la verdad que día a día iban dos regatas por día, eran regatas muy largas, y ganamos todos los días las regatas de categoría de mujeres. Así que bueno, a medida que iban pasando los días, nos íbamos sintiendo más cómodas también, porque notábamos como una cierta diferencia con las otras mujeres. Así que bueno, después por una diferencia muy grande de puntos, ya pudimos ganar. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre ustedes y las otras mujeres que participaban de la competencia? Bueno, yo creo que principalmente es que nos conocíamos demasiado entre nosotras, ya hacía 3 años que veníamos navegando, y después de que pasa tanto tiempo, ya prácticamente no te tenés que comunicar prácticamente, porque ya sabés qué necesita la otra, y eso para mí fue la clave para que pudiéramos hacer la diferencia. Si bien allá navegamos con una chica de Estados Unidos, que nosotros no conocíamos bien cómo era ella, bueno, subimos a adaptarnos bien a la situación, y la verdad que bueno, se notó en los resultados, todo el entrenamiento que hicimos. Candé, destacar la función que cumplieron las 6, arriba del barco, que es muy importante cada una en su función. Sí, la verdad que sí, como dijo Trixi, bueno, para los que no lo conocen, Trixi está el timón, después viene la hermana de Trixi, Rocio Agusti, que hace escotas, Lucrecia Ramíde hace piano, que es la que maneja un poco todo lo que es cabos, y ayuda a la escotera. En PROA estamos dos, que es la parte de adelante del barco, Mariana y yo, y Bárbara, esta chica de Estados Unidos, colaboraba un poco en ese sector también del barco. Cada una cumplió su función súper bien, digamos, por como dice Trixi, todo el entrenamiento que veníamos haciendo, nosotros adentro del barco ni nos hablamos directamente, porque cada una sabe qué tiene que hacer. El tema es que hubo momentos que teníamos que ayudarnos un poquito más por esto que les digo del viento. A veces subirle el espinacar, que es la vela como más grande que tiene el barco, nosotros lo hacemos de a dos, acá lo teníamos que hacer en ciertos momentos de a tres. Entonces hubo que adaptarse y coordinar muy rápido porque realmente eran condiciones como extremas. Hubo tres días de regatas, específicamente, que nosotros íbamos con esta vela grande y había barcos que se nos iban tumbando adelante, muchos barcos rotos, muchos timones rotos, que eso no pasa casi nunca. Las condiciones fueron a extremos y tuvimos que estar súper, súper concentradas para poder, que no nos pasara nada también a nosotros, digamos. Hubo momentos de mucha tensión respecto al riesgo que había. ¿Y esta competencia califica para los Juegos Bajóricos? No, en realidad la clase J-24 hasta hace unos años era una clase Panamericana, que es un escalón por debajo de las Olimpiadas. Y hasta hace poquito, con todas las modificaciones que hace en todo el Comité Olímpico Internacional, la han sacado de esa categoría Panamericana. Así que es una clase que hace que el nivel mayor que puede tener es mundial en cuanto a competencia. Y por eso, bueno, también es como que compararse con otras tripulaciones a nivel mundial es lo más importante en esta clase de barcos. Chicas, ¿y qué sigue ahora? ¿Qué tiene planificado? Bueno, además de descansar un poco. Bueno, tuvimos la suerte de que algunas personas de allá nos vieron navegar y les gustó. Entonces, bueno, nos han invitado a participar de los Min Winter, que es los primeros del 24, 25 y 26 de febrero en la zona de la Florida, Estados Unidos. Nos prestarían un barco que es lo más complicado en este mundial. Si bien nos fue bien y ganamos, estuvimos con un barco que tuvimos que arreglarlo muchísimo. Era un barco que no estaba preparado para regatas. Era un barco escuela. Entonces, bueno, tuvimos que dedicarle mucho tiempo y si se da todo esto de febrero nos prestarían un barco ya más regatero. Y la otra gran meta que tenemos ganas de ir porque tenemos que ir a devolver el premio que cuando uno gana, el mundial se trae el premio por un año y después hay que devolverlo. Es el mundial del año que viene que es en Grecia. Esa sería la idea. ¿Cómo se financia esta actividad? A pulmón y con mucha ayuda. Bueno, nosotros recibimos muchísima ayuda de la MUNI durante estos tres años. pero bueno, la actividad, o sea, el deporte este es amateur. O sea, que el premio no es plata, solo por la copa y bueno, mucho pulmón, pero la verdad que a uno le gusta tanto que el esfuerzo lo hace y después ves los frutos y toda la experiencia que tenemos nueva que es re comportante. gran orgullo llevar la bandera de Carlos Paz en lo más alto a nivel mundial. Sí. Sí, sí, en la botabara del barco teníamos el logo de la MUNI y todos nos preguntaban de dónde éramos. La verdad es que sí, fuimos como sin saber qué iba a pasar, como les dije antes, y tomar conciencia de a poco fue muy, muy, muy lindo. Y más que todo también por el tema de las mujeres que nos estamos dando cuenta que se van incorporando más a la náutica, por ahí no somos conscientes de eso, vinieron las niñas pequeñas a querer sacarse fotos con nosotras y a nosotros como que no nos damos cuenta porque como dice Trixi, nos gusta tanto el deporte que nosotros lo hacemos porque también la pasamos bien adentro del agua con las chicas. Pero bueno, eso nos da mucha alegría y más que todo también obviamente haber salido a Carlos Paz y lograr traer el premio es súper, súper agradecida a nosotras. ¿Importante el apoyo de las familias, empresas y demás? Sí, la verdad que sí, todas las familias nos apoyó, son 20 días que estuvimos afuera, la gente del trabajo también, la municipalidad como dijo Trixi siempre nos apoya y bueno, pero bueno, los costos ahora cada vez están más caros salir de acá del país y bueno, pero seguiremos insistiendo nosotras. La verdad que toda la experiencia que tuvimos en esos días da muchísimas ganas para seguir apoyando a este deporte. Muchas gracias como siempre. Muchas presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.